No tengo llanto en los ojos No tengo llanto en los ojos No tengo llanto en los ojos Por haber llorado tanto No tengo amor en el alma Porque todo lo vi Mi correa no te puma Tu radiante cadera Y mis ojos verdes de azul Se han pintado de de gris Y tus ojos verdes de azul Se han pintado de de gris No tengo llanto en los ojos No tengo llanto en los ojos Y tus ojos verdes de azul Se han pintado de de gris Y tus ojos verdes de azul Se han pintado de de gris No tengo llanto y con Cristo No tengo llanto en los ojos No tengo llanto en los ojos No tengo llanto No hay llanto en todos Y tus ojos verdes de azul Sofro una pena por estar tan solo Por la nostalgia de quererte a ti Mis parellanos perfumas Tu mareante cabellera Y tus ojos verdes azules Se han pintado peregrin Y tus ojos verdes azules Se han pintado peregrin A ver...